A Pipo Jiménez Es el final que cualquier relator quiere, Luganí Sí, claro Bueno, Rolán imagino que diciendo lo de siempre, ¿no? Esto de que nadie se adelante Abrazados los unos y los otros Los de Witterman arrodillados Los de Vasco Jiménez, Jiménez Los de Vasco parados Jiménez, Jiménez, gritan Los hinchas de Witterman ahora también se arrodillaron Los muchachos brasileños Empieza pateando Vasco Empieza atajando Jiménez A ver quién va Es Ríos el que va El primer penal para Ríos Va Vasco Ríos y el primer penal Andrés Ríos Gol De Vasco el primero dentro Bien por Ríos Casi no había participado del juego en el partido Efectúa el primer penal De Vasco y lo hace con gran autoridad El alquero va hacia un palo Y con mucha categoría la pone en el otro El joven surgido en River El ingresado Melgar Perdón, es Lucas Gaullo ¿Quién va a patear ahora? Lucas Gaullo Otro de los ingresados Lucas Gaullo Primer penal para Witterman Le pega Lucas Gaullo Atacó Silva 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 1-0 está la serie Para Vasco La Gama Después del primer penal Para cada equipo Entró con ganas Pateaba de todos lados Al arco Un par de cabezazos En todas le pegó fuerte la pelota En el penal Le pegó despacito Mucha arenga Muchacho Pero el brasileño Lucas Gaullo De una noche De terror Arranca en desventaja Bilserman Después de semejante remontada Viene Iago Pikachu Tiene buena pegada Pikachu Veremos si le pesa La circunstancia Ganabasco 1-0 segundo penal Para el equipo de Río de Janeiro Pikachu va Y se le mueve Jiménez Estático La de Guerrera De Pikachu ¡Pikachu! ¡Gol! De arriba Perfecto 2-0 Ganabasco ¡Gol! ¡Qué frialdad! ¡Qué categoría! ¡Qué gran ejecución De Tiago Pikachu Dijo muy bien el WENI Tiene buena pegada Del lateral Que tiene 3 goles En esta copa Y ahora anota el suyo En la definición 2-0 Ahora arriba del Vasco de la Gama Y ahora sí va el otro ingresado Melgar Segundo penal Ya convirtió a los dos Vasco de la Gama Arran el primero Bilserman Tiene el segundo penal Melgar Es quien va a ejecutar Melgar ¡Gol! De Bilserman Gol del equipo Obligador 2-1 Cambió de palo Martín Silva Donde le había atajado El remate A Lucas Gauduza En ese mismo lugar La ejecutó Melgar Un penal arriba Vasco Que va por su tercero El argentino De Sábato Por ahora Impecable Vasco En la ejecución Va a ir leando De Sábato De la exombra De Ménes Ahora sí se le va un poco Jiménez Tipo Jiménez La concentración De Sábato De Sábato ¡Palo! 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 No adivinaba Jiménez Y de Sábato La estrelló en el palo Ahora está un penal errado Por equipo Y la posibilidad de Vasco De Bilserman En este caso De empatárselo De ponerse 2 a 2 Melián Esquimá Patear ahora Melián Va a patear ahora 2 a 1 Está la serie Es el tercer penal Para el conjunto De Bolivia Expectativa De Sucre Melián Le pega Melián Va Melián ¡Gilua! Silva Otra vez Al mismo lugar Que había atajado El primer penal Notable El arquero de Uruguayo Mantiene la ventaja Para Vasco 2 a 1 Y ya patearon 3 penales cada uno Bueno En la derecha Está el negocio Las 3 veces Se fue la pelota Cada vez que ejecutó Bilserman 2 Adivinó Silva Y atajó Una fue gol 2 penales Atajó el Uruguayo Melián Anunció su remate Y ahora va Wellington Para sacar más ventaja Wellington Para pegarle Para ponerse 3 a 1 Y sacar una ventaja Decisiva en la serie Largísima carrera De Wellington Wellington va Wellington Gol De Vasco Con suspenso Lo terminó pateando Bárbaro Un fenómeno 3 a 1 Adivinó la intención Jiménez Porque le miró siempre El otro palo Y abrió la cara del botín Y se la puso Contra el otro palo Contra el izquierdo De Jiménez Que se estira Que la rosa Pero no la toca Palo Y adentro Vasco de la gama Mucho más cerca De clasificar Después de ser goleado En Sucre Si Ortiz No convierte Si Silva Lo ataja Vasco de la gama Se meterá En el grupo 5 De la copa Con nuevos libertadores Va Ortiz Ortiz frente a Silva Que es gran figura En los penales Ortiz Gol De Wisterman 3 a 2 A ver Le cambiaron el palo A Silva Que volvió a volar A su derecha Yo me pregunto Por qué Serginio Todavía No pateó Tal vez lo guardan Para lo último Pero puede ser Innecesario Sacó a Chávez Que podría haber pateado Bueno Todo se puede definir Ahora con Rildo Rildo Tiene la chance Rildo Se frena Jiménez Jiménez No había atajado Ninguno Pipo todavía Ahí lo tienen Wisterman Siempre tiene Una vida más El primero Como dijo el Beni Que ataja Jiménez Para mi gusto Se adelanta Pero esto no se cobra Nunca Dudó Rildo El bailecito El minifreno Todo permitido Por el reglamento No la esquinó Y además Para mi gusto El arquero se adelantó Sin embargo Poco le importa esto A Wisterman Porque lo puede igualar Ahora en el último penal Yo creo que va a ir Serginio ¿No? No Va Da Silva Va Da Silva Le va a pegar El experimentado Alex Da Silva Si convierte Seguimos pateando Es uno y uno Se ataja Martín Silva Oloberra La Silva El que pasa Es Vasco Vález Da Silva Atapó Silva El héroe de la noche Martín Silva Tercer penal Que ataca Señoras y señores En los penales Vasco Con mucho sufrimiento